Bueno amigos, bienvenidos a este tutorial en el que trabajaremos un proyecto, aclararemos este proyecto que tengo aquí en pantalla que es un proyecto que me descargue, no he realizado por mi, pero lo vamos a corregir y vamos a reutilizar de paso algunos elementos como este o este, como ventanas y elementos que de pronto pueden ser reciclables para nuestros proyectos inclusive los vehículos, aunque estos saben que tienen algunos problemas como renderización y son vehículos de AutoCAD importados ahí el proyecto de todas maneras no es la maravilla, pero tiene hartos elementos destacables